Recuperar la actividad económica y la población con el acceso a fondos europeos que ya han demostrado su eficiencia en otros países como la República Checa. La creación de esta ITI permitirá obtener la financiación necesaria. Todo aquel que tenga un proyecto que se quiera implantar en estas zonas tiene garantizada la financiación. O sea, no habrá límite de financiación para estas zonas. Obviamente están todos los límites presupuestarios, pero nos tememos que el problema no sea de falta de financiación, sino de falta de proyectos. Lanzar un mensaje claro a todos los que estén pensando en un proyecto de inversión. Si lo ubican en estas zonas tendrán garantizada su financiación. Así lo asegura José Luis Martínez Guijarro que también fija una fecha para la creación de la ITI. El objetivo es que todo esto lo pudiéramos tener culminado en el 2016 que pueda estar plenamente operativo. Algunos grandes proyectos se encuentran ya encima de la mesa. Estamos analizando uno que es de un centro tecnológico de los biocarburantes y lo que son las transformaciones de las energías renovables. Hay otro proyecto de optimización de regadíos en la parte de la mancha. Se quieren atraer estos grandes proyectos empresariales para crear empleo, pero tienen cabida todo tipo de propuestas para activar la economía en estas zonas y conseguir fijar población en ellas.